A estos 12 adultos mayores que serán reconocidos por cómo se iban a los ilustres de nuestra comuna de Iquipura. Invitamos entonces a hacer el reconocimiento y darle un fuerte aplauso a la señora Lucía Salas Romo. Un reconocimiento a nuestros adultos mayores, a la memoria, a la historia de nuestra comuna. Primero, es que me siento muy orgulloso de que le den ese premio. Segundo, que creo que se lo merece realmente. Y me alegro mucho por ella, porque son esos pequeños gestos o grandes gestos los que la hacen feliz. Y le imagino llenan su corazoncito con estos reconocimientos. Aunque nunca lo ha hecho por tener un reconocimiento, lo ha hecho porque lo siente. Pero yo creo que a todos en la vida, aunque no hagamos las cosas por un reconocimiento, cuando hacemos algo, que lo hacemos con cariño y alguien lo reconoce, nos gusta que lo reconozca. Aunque no lo hagamos para que lo reconozca. Para nosotros, Quiliguna era nuestra comuna. Pero nunca nos sentimos santiaguinos, no nos interesaba, tal vez. Mi madre se llamaba Luis Salas Romo. Fue... Era abogado, diputado, senador. En el tiempo de Ibañe, siendo senador, lo deportaron. Estuvo en Punta Arena, primero, y de ahí se fue a Buenos Aires, a Montevideo. Estuvimos varios años afuera. Y después, cuando volvió, en el tiempo de Alessandri, volvió a ser llamado al gobierno. Y fue ministro del Interior de Don Arturo. Mi abuelo fue el primer alcalde elegido en Quiliguna. Y fue muchos años después de alcalde elegidor también. Después que murió mi abuela, mi madre se hizo cargo de la casa, y de la bodega, la viña y todo eso. Y cuando murió mi padre, nos vinimos a vivir acá. Así que de ahí ya no me he movido. En el año... ¿Qué año sería? 45. Yo me acuerdo haber tenido una niñez muy feliz. Realmente lo pasé muy bien viviendo en Quiliguna y compartiendo con mis hermanos y con mis primos. Éramos una familia muy grande. En ese tiempo Quiliguna era un pueblo de muy pocas casas, diría yo. Más bien era un pueblo de campo con viñas, fundos y algunas casas de la gente que trabajaba para los fundos y estas viñas. Una comuna absolutamente rural. Como le digo, mi madre tenía una viña y teníamos bodega para hacer chicha. Y en eso estábamos, pues, trabajando en eso. Yo recuerdo que a mí me impresionó mucho una vez, yo tenía unos 15 años, que entraron a robar a la casa en que nosotros vivíamos. Me impactó mucho porque el concepto de robar para mí no existía. Lo que más le impresiona a uno... Antes nosotros ni cerrábamos las puertas. Mis hijos andaban de una casa a otra en la noche sin ningún problema. Ahora tenemos que vivir encerrados. Para salir hay que tener con mucho cuidado. En realidad eso es la más diferencia de la comuna. Ella siempre, si hay algo que ha sentido, es ser quilicurana de alma. Y de alma y cuerpo. De cuerpo y alma. Y ella, basada en eso, es que en algún momento de su vida se dedicó a buscar cómo ayudar a la comunidad a través de la política primero. Pero en eso venía con un gen de mi abuelo, que en su momento también estuvo metido en la política. Y yo diría que fueron los únicos, la única o único de los hijos de mi abuelo que siguió esa carrera. Después de que nos vinimos para acá, hubo una, como siempre, elecciones de alcalde y de regidores, que hubo en ese tiempo. Y me presenté, pero fue por ayudar a un... al Partido Conservador, que no tenía compañera. y quería que fuera una mujer. A ver, salí elegida concejal, regidora quiero decir, en el año 60. Después... Y después ya seguí casi, casi todo el tiempo hasta el año 73. Yo en realidad nunca hice mucha campaña, eso, casa a casa. Yo encontraba que si la gente quería votar, votaba y si no, era cuestión de cada uno. No, no las hice. Pero ya salí de eso, de las elecciones y todo eso. Y me dediqué a las otras cosas que yo hago, y que estoy haciendo hace muchos años también. Para mí el orgullo más grande es la Cruz Roja, porque la fundamos aquí sin tener nada, juntamos, digamos, trabajamos mucho por, por juntar el dinero que se necesita para funcionar en una cosa que valga la pena. Y lo hicimos todo con, hacíamos casino en los rodeos. en los rodeos de Quilicura y también en los de algunas otras partes, porque como no había Cruz Roja, en esas partes también nos llamaban. Y con eso juntamos la plata y el Ministerio de la Vivienda nos entregó como dato precario la propiedad donde estamos. Y por eso que es lo que digo yo, que es un orgullo para nosotros, porque empezamos desde chiquititos. Y la otra cosa que yo hago es que siempre trabajaba en la parroquia, era, tenía un, un, lo que ahora llaman centro de madre. Era un centro de cultura y trabajo que en estos tiempos no había centro de madre. y ahí con mi hermana empezamos enseñando, trayendo género, enseñando a cortar y a coser. Pero esto fue el año 60, hace muchos años. Un juego, hoy es 4.000. Ya, está anotado María. Ya, ahí está. Gracias. Sí, uno para ti, otro para la maría. Para la rosa. Para la rosa. Para la rosa. No sé si hay que ir a la olla. Es decir, ahí tiene el regalo de paco para la rosa. Sí, Si quiere esta olla, quiere la olla. Y después seguido con ese centro. Cuando en la parroquia se vino abajo, en el terremoto de los 85, lo trasladamos entonces el centro a la Cruz Roja. y desde entonces estamos ahí. ¿Qué estás haciendo con esta? Hago una bufanda. Ah, pura bufanda. Sí. Pero lo voy a cancelar todo el estilo. ¿6 y 6? Sí. ¿Lana Fantasía? Sí. Ella va a terminar su vida haciendo muchas cosas, porque eso es lo que la mantiene también, como la mantiene. Y porque ella siente que le cura como, no sé, lo que sentirá, porque es bien especial ese sentir tan profundo. No es algo normal, no es algo habitual. Yo tengo la experiencia de gente de edad que se ha cambiado desde donde ellos tienen sus amistades, su hábitat, lo han dicho, para irse a vivir más lejos. Y lo encuentran terrible porque se sienten abandonadas y solas. Claro, no tienen ya toda la gente que tenga, que se relacione, todas las amistades, todos los conocidos. Por eso que no nos fuimos nunca. Y yo me quedé en Quilicula. Y yo me quedé en Quilicula. Por eso que tengo tan buenas conexiones con la municipalidad, que me mandan para acá gente, para que me entrevisten. Y yo me quedé en Quilicula. Gracias.